Universidad Tecnológica de Chihuahua, unidad académica Cuauhtémoc, te ofrece cuatro carreras de nivel técnico superior universitario, mismas que puedes continuar a nivel de ingeniería, licenciatura en innovación de negocios y mercadotecnia, ingeniería en mantenimiento industrial, técnico superior universitario en mantenimiento, ingeniería mecatrónica, estas carreras están disponibles acorde a los requerimientos del sector laboral de la región, teléfono 625-115-3125, unidad académica Cuauhtémoc, avenida Gómez Morín y prolongación Morelos, 31579, Valle de los Manzanos, Cuauhtémoc, Chihuahua.